Hola, bienvenidos al siguiente video Muy buenas tardes para cada uno de ustedes que van a ver este video Ahorita lo estoy haciendo un poco tarde Hay que me chudar Cuando me acerque aquí, luego que se me sale la mecha Fíjense que me he hecho un moño así Porque hay un poco de calor Por eso ando así con un moño Pero bueno, de lo contrario, no anduviera así Anduviera el pelo descendido Bueno Dijo Dijo a un amigo ahí Había comentado, de si a los videos Enchores también Aquí estamos Aquí estamos también, un poco de calor Hay que buscarle también Al estilo de ropa Bueno, hay mucha calor La verdad Exagerado de calor Pero bueno, como dicen Hay que acostumbrar La verdad no tengo No tengo un ventilador No lo puedo poner Porque el video se oye muy ruidoso Entonces ahorita Lo voy a hacer así Pero que ahora solo me voy a topar Ahí al peguer la pared creo Voy a ver si me puedo acondicionar Yo creo que la verdad que hasta sueño me va a dar Hasta sueño voy a sentir la verdad Bueno, acondicioné para estar un poco así Mi espalda está un poco Y mi pie también esté así pues Puesto así en la cama La verdad que Me he dicho al señor ahí Que ponga almohada así ¿Verdad? Para que el pie lo tenga recto Así Así recto Entonces Mucho tiempo lo he tenido colgado Ahora pues vamos a estar así Esperando no aburrirlos Como dicen Si se aburren Comentenme ahí Y si pues Tenemos videos de otro lado Pero paciencia Que ya voy a comenzar Así a salir A que sea el patio de mi casa Voy a estar saliendo Y grabar los videos Pero ahorita Aquí me acomodé Dice alguien por ahí Ya me acomodé por acá Dice Y que bien cómoda La verdad que aquí hasta sueño Me va a dar No pues la verdad pues Está un poco Caloroso Pero se siente bien Estar descansando Así Entonces Voy a tomarles este video Así Dije Como el otro no los pude No los pude saludar Los voy a saludar En este Y en este Así va a ser luego Para poder ahí Para poderlos Saludar Y no se vaya a pasar Como el día De hoy Que el espacio se me fue Bueno miren Mi hija es bien creativa Le gusta poner corazoncitos Le gusta poner su nombre Miren como tiene Nombre Ella Ella soñaba Que el cuarto Se le arreglara Con decoblón Y pintarlo Verdad Así de rosadito Lo quería Pero le digo yo Verdad que Es por gusto Porque si se le Hace cambio de techo O se le levanta A la pared O si Dios nos bendice Y podamos hacer Una casa nueva Sería un gasto De por gusto Entonces ahorita Le digo que se calme Más después Dios sabe lo mejor Como dicen Él sabe hasta donde Le da uno Hasta donde uno Es capaz de llevar Como dice un dicho Él no le da cargas Que uno no puede llevar No podemos llevar eso Entonces por eso No nos ha dado Yo sé que después Vamos a ir ahí Poco a poco Con la ayuda de Dios Vamos a ir echando Le gana Bueno Y ahorita sí Los voy a saludar Por acá tengo mi teléfono Los voy a saludar ahí De dos videos En dos videos Que ustedes Se reportaron Voy a hacer un poco breve Saludos ahí Para el amigo Carlos Vázquez Saludos ahí Para Antonio Saludos a Don Leopoldo Saludos para Hugo Muñoz Gracias Hugo Por comentar Saludos para Santos Pérez También comentó Dice Feliz noche Daisy Se mejora pronto Dice usted Y la Erika Fue el video Que yo hice Donde yo les conté Que me sentía Preocupada Por mi hija Estaba un poco Mal de salud Entonces gracias Por esos ánimos A todos los amigos Que han comentado Ahí en bien Y como dicen Algunos Algunos que otros Positivos Hay algunos que otros Ahí que son Un poco negativos Pero la mayoría Me ha comentado Positivo Así le voy a decir La mayoría Sé de que gracias Saludos para Antonio Mendoza Saludos La pata Enyesada Uy chica Casi parece La mía Pero esta no está Enyesada Esta está La pata vendada Esta es pata vendada No enyesada Saludos ahí para Piano Maldonado Edi Jiménez Goku Saludos para Martín Estrada José González Jorge Albuquer José Luis Chávez Valdecir Carlos Saludos a José González Saludos para Javi Rodríguez Saludos para Alton Díaz Dos Santo Y Gerrano Bueno Saluditos ahí Y Vamos a leer Otros saludos Miren El amigo Carlos En todos los videos Casi está ahí presente Al amigo Antonio Hugo Muñoz Si está Bueno No sé si Desde ya tiempo O hace poco llegó Pero El amigo también comenta En mis videos En cada video Que yo subo Está comentando Gracias Hugo Hay fieles seguidores Ahí que están esperando Ahí los videos No me cansaré No me cansaré No me cansaré Siempre voy a luchar Y hacer como dicen Si esto Esto me va a Voy a aprender La lección Como dicen Esto me va a Me va a enseñar Es como Un tipo de lección Como dicen Ya aprendiste la lección A tener cuidado Hugo Esquivel Saludos ahí Para Juniors Enrique Saludos a la amiga Gloria Orozco Saludos para Mariano Álvanes Saludos Para Carlos Aguilar Para Serafinara Saludos ahí Para Benjamín Castañeda Saludos para David Brito Saludos para Ángel Fajardo Saludos a Cándido Jiménez Rafael Vallejo Jonathan Montana Saludos ahí Bueno Antonio Mendoza Si ya lo dije Creo yo en el comentario En el video anterior Saludos para Javi Galván Para Richard Campos José Alfaro José Alfaro Renan Lucero Valdez y Carlos Jailson 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 Jorela Que raro Es brasileño Jorge Ah este es brasileño También Rigoberto Ochoa Saludos ahí Para el amigo Jorge Alberto Saludos para Javier Saludos a Orlando Saludos a Belito Saludos a Belito Saludos para José Hernández También Gracias José Hernández También También es Fiel seguidor Pero por veces Pasa un poco Ausente Por motivos De su trabajo Saludos Saludos ahí Para Un amigo Que es de Guatemala También Está ahí A diario Me pregunta Cómo está Daisy Cómo sigue De tu pie Muchos Así como El amigo Pues Hay muchos Gracias ahí Por preocuparse Como dicen Los verdaderos Amigos Están acá No me siento Sola Me siento Siempre que voy a Grabar un video Me siento Acompañada De muchas Personas Porque sé Que son muchas Los que van a ver El video Y la verdad Pues a pesar De De mi situación Que me dicen Un amigo No te esfuerces En salir A grabar lejos Así Ni fuera de tu casa No te expongas La verdad Pues con las muletas Me muevo Para la canchita O para el patio A la casa Ahí sí Pero ahorita Pues estoy haciéndoles Los videos Acá Gracias a los que Están siempre Conformes Ahí De que a veces En alguna parte De la casa Lo van a ver O bien allá afuera En el corredor Ahí En los sillones Los juegos de sala O acá Así de que No me queda más Que decirles Que Muchísimas gracias Ahí Hoy sí me voy a dejar Porque el video Ya casi está Por terminar Seguirá Como les dije Casi estoy Por finalizar El video Porque ya El tiempo Otra vez Nada más Liberé Espacio Y solo Para este video Había quedado Un desdice No la había Saludado Pero ahora sí Ya pude saludarlos Ahí a todos Si alguno Se me quedó Decirles Que Que me disculpen Verdad La verdad Pues Siempre hay videos Donde uno Saluda Y Siempre llega Gente nueva Gente que viene Llegando Dale la bienvenida Ahí a los amigos Que vienen llegando A diario Ese número De suscriptores Está cambiando Y agradecerles Ahí pues A los que están Ahí miembros Activos La verdad Se los voy a decir Que Se me ha complicado Un poco Llevarles videos Ahí Pero pronto Voy a tratar De llevarles videos No se me desesperen Gracias por estar allí Verdad Siempre A pesar de De que Ahorita dice No les ha podido Llevar videos Ahí están Siempre Apoyándome Como dicen Un apoyo Incondicional Si pudieran Ver una manito Por ahí Ya van a tener Idea De quien Es esa manito Una manito Chele Que le hizo Por ahí así No pues por ahí Pero ahí tengo Chele Ya le voy a poner La cámara Porque dicen Que atrás de cámara Está bailando Y en vez de Venirle a bailar Aquí enfrente A usted Ya la vamos A retar A ella Que venga a bailar Ya que yo No puedo bailar Fíjense Yo no sé Por qué Esta niña Me ha salido Así bailarina Es que ella Salió a su papá Al chapulín Pues al chapulín